Había que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto. A mí me dio mucha rabia, mucha impotencia, pero había que actuar en ese momento y sentí. Sé que va a arder troya, pero no me importa. Después de haber tenido una difícil experiencia cuando tan solo era una niña, en la que justamente una persona cercana a su familia se aprovechó de ella, muchos han sido los difíciles momentos que ha vivido la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Sin embargo, como siempre nos han dicho desde pequeños, después de la tormenta siempre llega la calma. Y ahora vemos como Melanie Carmona decide nuevamente abrir su corazón y olvidar aquellos pesares que ensombrecieron su vida. Se sabe que la nueva relación de la hija de Arturo Carmona lleva poco menos de un año y que en realidad ellos no se exponen tanto en las redes sociales como justamente haría cualquier pareja de su edad. Sin embargo, en las fotografías que ellos han compartido juntos, se puede apreciar que es una pareja muy enamorada. Y es que la guapa Melanie Carmona mantiene una relación de pareja con el joven Brian Hernández. Y sobre el nuevo galán de la también influencer y modelo, lo que hemos podido notar hasta ahora es que es realmente un joven muy romántico y detallista y se encuentra muy enamorado de esta jovencita. Incluso en varias oportunidades se ha destinado la tarea de dejarle hermosos mensajes a través de las redes sociales. Y a pesar de que ya llevan varios meses conociéndose, fue hasta febrero del año 2022 cuando ellos decidieron gritarle al mundo que eran novios. Y ahora vemos como una vez más, el amor puede triunfar sin importar la edad, pues justamente también se sabe que Melanie es un año mayor que su joven novio. Y aunque la diferencia de edad es poca, lo cierto es que se aprecia que aparentemente estos jóvenes se ven realmente muy enamorados y contentos juntos. Además de que comparten sus mismas pasiones y justamente se ve que están construyendo una sólida relación, algo que incluso ha ocasionado que sus fans ya hasta se imaginen verlos llegar al altar. Así que definitivamente Melanie se ha convertido entonces en la prueba fiel de que creer en el amor es posible a pesar de cualquiera de las adversidades que hayas podido experimentar en tu vida. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.